I believe in unrestricted access to education. That's why I study with 1-2-3-teach-me. ¿Cuándo comenzó su problema? ¿Cuándo comenzó su problema? Ayer. Ayer. Hace un mes. Hace un mes. Hace una hora. Hace una hora. Hace varios años. Hace varios años. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No me acuerdo. ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? Me duele el brazo Me duele el brazo Me duele el cuello Me duele el cuello Me duele el estómago Me duele el estómago Me duele el pecho Me duele el pecho Me duele la cabeza Me duele la cabeza Tengo dolor en el hombro Tengo dolor en el hombro Tengo dolor en el dedo del pie Tengo dolor en el dedo del pie ¿Cuál parece ser el problema? ¿Cuál parece ser el problema? Tengo fiebre Tengo fiebre Tengo fiebre Me rompí la pierna Me rompí la pierna Me corté la mano Me corté la mano Me sangra la mano izquierda Me sangra la mano izquierda Me corté 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 la rodilla Me corté la rodilla Me corté la rodilla Me corté la rodilla Me he dado un golpe en 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 la rodilla Me lastimé el pie. Me lastimé los dedos del pie. Me lastimé los dedos del pie. Mi niño está sangrando. Mi niño está sangrando. ¿Cómo es el dolor? Es opresivo. Es opresivo. Es punzante. Es punzante. Es quemante. Es quemante. ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Ha tomado algún medicamento? Sí, yo tomé un jarabe. Sí, yo tomé un jarabe. Sí, ya tomé un antibiótico. Sí, yo tomé un antibiótico. Sí, yo tomé una cápsula. Sí, yo tomé un remedio casero. Sí, yo tomé un remedio casero. Sí, yo tomé un 아빠. Sí, yo no te hecha. Sí, yo tomé un médico. No te hecha. Sí, yo tomé un abuel. Sí. Está muy bien.